El arma perfecta. Oye, Saunders, puedes descansar. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete! 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 Sí, tienen el poder, pero nosotros lo tenemos también. Aquí, en 109 del cuadrante. En este momento estamos a 22 grados en la parte central de Santa Fe y llegaremos a estar a 23 grados. Son las ocho cu... ¿Tiene usted espacio de sobra, señor Kwon? Además de que le hace falta dinero. No estoy interesado. No me ha entendido. Entiendo bien lo que usted intenta vender, señor. No quiero sus cosas aquí en mi tienda. Señor Kwon... Por favor, váyase. ¿Hola? ¡Hey! Kim. ¿Quién es? Soy yo, Jeff. Jeff. Aún no he terminado. Por favor, váyase. Es usted muy descortés, señor Kwon. ¡Lárguese! Kim. ¿Qué está pasando? ¿Usted cree que he venido a pedirle favores? Debería respetar nuestra organización. ¡Kim! Coopere con nosotros. No tiene salida. Lo veré después, amigo. Es la tercera vez que lo recojo en la jefatura. No se queda en la escuela. Su temperamento empeora cada vez. Es que ya no puedo hablar con mi propio hijo. ¿Qué demonios pasa con él? La muerte de su madre le afectó mucho a tu hijo. Kim, a todos nos afectó. Pero es el único que aún carga el peso sobre sus hombros. Adam ya no actúa así. Adam es muy joven para acordarse de Elaine. Solo sé que tal vez esté metido en problemas. He pensado en inscribirlo en una escuela militar donde haya disciplina. No me parece buena idea. Además, ambos recordamos nuestras experiencias con los militares. Cielos, Kim, no es que no lo quiera como antes. Es que ya no lo controlo. Es por eso. Hay otra escuela que podría hacerte útil. En vez de disciplina, enseñan la autodisciplina. Podría ayudar a Jeff a controlar su... ...energía. Se le llama a Kenpo. ¿No será otra de esas escuelas para vagos? No, Carl. Es tradicional. Tiene más de dos mil años. Jeff, él es el maestro Law. Pasa el golpe. Jennifer. . . . . El quenpo es una combinación de técnicas antiguas de combate con principios científicos modernos. Es un flujo sin fin de movimiento, una fuerza que sobrevive a cualquier ataque. Cada movimiento genera una reacción específica en el oponente, y esa reacción nos genera el siguiente movimiento. Cada golpe es un bloqueo, cada bloqueo es un golpe. Cada movimiento genera un suceso, y es así con el flujo de estas acciones que se forma la esencia del quenpo. ¡Suscríbete al canal! El quenpo puede ser la más letal de las artes marciales. Para poder controlar el poder del quenpo, primero hay que controlarse uno mismo. Entrenando el espíritu mientras se entrena el cuerpo. Desarrollando la fuerza interna, el balance y la armonía en el proceso. El que domina el quenpo es más que un experto en karate. Es un artista marcial. Es el maestro de él mismo. Es el maestro de él mismo. ¡Muy bien! Gracias. Oye, Campanita, fuera del campo. También es nuestro, Papanatas. ¿Qué dijiste? Mejor olvidemos esto, ¿de acuerdo? No, 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 no. Mejor no lo olvidamos. Mejor hagan lo que les dije. Fuera de aquí o haré que se arrepientan. Inténtalo. Vamos, Adam. ¿No dejarás que él se salga con la suya? Adam, dije andando. Esto no vale la pena. ¿No vale la pena? ¿Qué se supone que quieres decir? Quiso decir que te dará una lección. ¿Qué me dará una lección? Con un pie. Con un pie, Gibson. No he terminado. Yo creo que sí. Bueno, supongo que prefieres jugar con muñecos. ¡Maldito idiota! Erikson, ¿estás bien? Erikson. Erikson. Erikson, sí. ¡Que traigan una ambulancia, pronto! Ah, sí, parecía cateca. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No lamento. Eso no disculpa lo que hiciste. Intentaste matar al muchacho. No es cierto. Por suerte no lo hiciste. No tenías idea de lo que hacías, ¿no es así? Perdiste totalmente el control o no. Te mandé a la escuela de Kempo para controlar tu temperamento. ¿Y qué aprendiste? No has cambiado. La única diferencia es que ahora eres peligroso. Ya no te quiero, la casa. ¿A qué te refieres? Un día vas a matar a alguien y no quiero que Adam llegue a presenciarlo. Quiero verte lejos de tu hermano. Lo lastimaron hoy porque quería mostrarte lo rudo que es. Pues él quiere ser como tú. Pero no es como tú. Y no quiero que se parezca a ti. Así que mantente alejado de él. Pero entiende... Te quiero fuera de la casa y te quiero lejos de tu hermano. ¿Me has entendido? Sí. Estaré lejos de ustedes para siempre. Has aprendido la mitad de lo que te enseñé. Eres rápido y fuerte. Pero solo eres un tigre. No un dragón. Un tigre nunca piensa. Por eso no puede actuar. Solo puede reaccionar, responder. El tigre es fuerte y valiente. Pero no puede iniciar la acción. Esa es la diferencia entre el hombre y el tigre. El tigre es lo que sé. El dragón también es muy fuerte, pero con sabiduría. El dragón sabe de lo que es capaz. Este es el tigre. Este es el dragón. El dragón siempre tiene opción. El tigre, jamás. Te he mostrado al dragón, pero tú no lo has visto. No encontrarás al dragón en los gimnasios. La experiencia será tu maestra. Debes encontrarlo tú mismo. A tu manera. Y cuando lo hagas... Lo sé. Entonces conoceré al dragón. Entonces, será su nombre. Jeff. No tengo nada que hacer aquí. Aquí hay más cosas de las que tú puedes ver ahora. No empieces tú también con eso, ¿sí? Sé perfectamente qué es lo que no puedo ver, ni sentir, ni aprender. ¿Qué es lo que no puedo ver? Cielos. Lo lamento. Eres el único al que no debo hablarle así. Te extrañaré, Kim. Donde quiera que estés, mi corazón estará contigo. Donde quiera que estés, mi corazón estará contigo. ¡Perdón! Vaya que hay cosas bonitas aquí. Muy antiguas. Muy hermosas. Cubre la puerta. Aprenderás a cooperar con nosotros, viejo. ¿Oíste? ¿Algún problema? Sí. Eso creo. No. No. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Te encuentras bien, Kim? Estoy mejor que ellos. Podrían estar peor. Oye, Terminator. No sé de dónde has venido, pero será mejor que te vayas. Esos tipos son puños dorados. Teresa. ¡Anda, yo! Eres hombre muerto. Jimmy. Este es mi amigo Jeff. Ve a traer tablas de allá atrás, por favor. ¿Qué son puños dorados, Kim? Son soldados de la mafia coreana. Ah. Nunca había oído hablar de ellos. Nunca he sido coreano. ¿Sabes, Jeff? Los coreanos llegaron a América por ser una gran nación. Trabajaron duro. Ahorraron dinero. Se hicieron ciudadanos. Abrieron comercios. Como el mío. Pero, en cualquier barco, llegan ratas junto al pasaje regular. La mafia coreana llegó a América también. Drogas, prostitución, parásitos. Yo rechacé sus drogas. Por eso vinieron a destrozar el lugar. Será mejor que me quede contigo para hacerlos cambiar de opinión. No. Agradezco tu oferta, pero tú eres un forastero. Pensarán que te contraté como protección. O creerán que perderán el honor. Mañana iré a hablar con ellos. Les explicaré las cosas. Ya entenderán. Todo estará bien. Jeff. ¿Te ves bien? Es bueno verte de nuevo. Ha pasado tanto tiempo. Te eché de menos. Kim, ¿estás seguro de que nada puedo hacer? No tienes que preocuparte. Todo va a salir bien, créeme. Esa carga tiene que salir. ¡Dense prisa! Ya voy, jefe. George, te hablan por teléfono. ¿Qué me hablan después? Estoy ocupado. Yo soy matto. Yo soy matto. Yo soy matto. Dime, jefe. ¿Has visto a tu familia? No se levanten por mí. ¿El pistolero, Ho? Jimmy Ho. Oye, iré a ver al tío Sam. ¿Todo está en orden? Sí, gracias. Jeff y yo tenemos mucho que hablar. Hasta pronto. Jimmy es un buen muchacho. Me ayuda mucho. Lo dejo dormir aquí cuando necesita un lugar. ¿No te recuerda a nadie en especial? ¿En verdad yo era tan insolente como él? O sea que ya has cambiado. El día ha sido duro. Te veré mañana. ¿Por qué no descanses un poco? Mientras yo iré a caminar por ahí. Buenas noches, Jeff. Buenas noches, Kim. Jeff. ¿Sí? Nunca es tarde para regresar a casa. Sí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué tenemos? Es la firma de ejecución. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿De acuerdo? No lo puedes resolver todo tú y si lo haces no importa que seas mi propio hermano. No permitiré que pases por encima de mi autoridad. Dale mis saludos a papá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disculpa. Disculpa. Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a alguien que sabe de taekwondo. Un metro setenta, de unos ochenta kilos. Tiene tatuada una araña justo aquí. ¿Lo conoces? Sí. Bien. Necesito hablar con él. ¿Dónde está? ¿Por qué no te vas a casa antes de que resultes herido? Me pregunto si te podría destrozar. No, no. No solo a ti. A los tres. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Y tú? Si logro vencer a los tres, me darán todas las indicaciones. ¿De acuerdo? Una pelea sin protección. No hay problema. No hay problema. Esta es mi danza. Esta es mi danza. ¡Vamos, muchacho blanco! Veamos qué tiene. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Olvídalo. Teníamos un trato. ¡Habla! ¡Crop Pit! ¿Dónde? El Club Crop Pit suele estar ahí, como todos. ¡Gracias! Preguntando se llega a Roma. ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? No, no, no. El señor Kim. Estoy investigando su muerte. ¿Mudo? Sí. Quisiera... ¿Mudo? Gracias por su tiempo. ¿Por del cambio? Sí. Tenga buen día. ¿Por qué se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Investigué en dos kilómetros a la redonda de la tienda de Kim. Nadie quiere decir nada. Quisiera ayudarte, pero debo estar en la oficina. Tienes todo lo necesario para poder atrapar a esos desalmados. Sí, papá, lo haré. ¿Y a ti qué te pasó? Una mala noche. Oye, Jeff, espera. No te irás de aquí hasta que me hables del niño. El niño, Jeff. Del que no me estás hablando, el que vivía con Kim. No me engañes. Tenemos su ropa, tenemos muchas huellas digitales, pero no tenemos identificación. Tú me dirás quién es. No sé de qué me estás hablando. Oye, muchacho. Oye, muchacho. Gracias, Jeff. Muchas gracias, hermano. Asustaste a la única pista que tengo. La única pista del caso. Por favor. Es un muchacho de la calle. Jamás hablará con policías. Lo sé. No sabes nada, Jeff. ¿Sabes qué haces? Ayudas a esos desgraciados a escapar. ¿Por qué no vas a jugar con tu placa? Ve a leer tus manuales de la academia de policía. ¿Sabes qué? Kim no hubiera muerto si no hubiera regresado. ¿Lo sabías? Fuiste tú quien lo mató, Jeff. Todo esto es por tu cul... ¿Vas a matarme, Adam? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Vamos, date prisa! ¡Ya voy! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Oye, ¿dónde había visto antes por ahí? ¡Lárgate de aquí, imbécil! ¿Quién mató a quién? 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 Iba a verlo el día que murió. Teníamos una cita. Pude haber hecho algo por Kim, pero creo que fue demasiado tarde. Y ahora mi amigo ha muerto. Y no hice nada para ayudarle. El hombre que mató a Kim debe ser castigado. Ojo por ojo y diente por diente. Ya diga lo que sabe. Hay cuatro oyabos en el barrio coreano. Mafiosos. Cualquiera de los tres pudo haberlo hecho. Yai Mei, Otoko, Wosan. ¿Y qué hay del cuarto? El cuarto oyabon es Yong. ¿Y cómo sabe que Yong no lo hizo? Porque yo soy Yong. Y no puedo hacer nada. Nada. Si los otros oyabon saben que busco la venganza por la muerte de mi amigo, entonces se volverán en mi contra. Sería la guerra total en el barrio coreano. Se derramaría mucha sangre. Demasiada. Solo hay una persona que puede hacer justicia sin provocar una guerra. Y tiene que ser un forastero. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Indíqueme el camino. Hay un hombre llamado Kai. Es un mercenario a sueldo. Mi gente lo ha oído hablar. Estoy seguro de que sabe quién ordenó la muerte de Kim. ¿Dónde se encuentra Kai? Te mostraré. El de la derecha es Kai. Gracias. ¿Quieres vivir? El nombre. No me mates. ¿Quién ordenó la muerte de Kim? No sé. No. Dilo. Sam. Wosam. No, no. Lo siento. Es peligroso. Wosam es un hombre sumamente protegido. Además, no lo conoces. Wosam es un animal. Y además... Teníamos un acuerdo. Wosam vive en el hotel Kokuma. Es de él. Todos ahí trabajan para él. Todo el piso superior es suyo. La única forma de llegar ahí es en un ascensor privado. De la cochera hasta el último piso. Ten cuidado. Hay guardias en la entrada. En el sótano. Y en la azotea. Está rodeado todo el tiempo. Sus guardaespaldas son muy peligrosos. Las dos silencias son muy peligrosos. Los silencias son muy peligrosos. Es que el suminero es un esempio. Las dos silencias son muy peligrosos. Está rodeado todo el tiempo. Más dustas son muy peligrosos. Todás النuja. Las dos silencias son muy peligrosos. Son. Las dos silencias son muy peligrosos. No, no. 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 ¿Qué está haciendo? Él mató a Kim. Imposible. Sam era amigo de Kim. Es como mi tío. Sam me ha protegido de Young. ¿Young? Él mandó matar a Kim. Chaca, chaca. ¿Quién te ha mentido? Young. Young. ¿Qué es un hombre te dice una mentira? ¿Qué es un hombre te dice una mentira? Invades mi hogar e intentas asesinarme frente a los ojos de mis niños. Me mandó con un sujeto llamado Kai. Kai dijo que tú fuiste. Kai trabaja para Young. ¿Qué es? Young. ¿Qué es? Young. ¿Por qué habría de creerte a ti y no a Young? El arma perfecta. ¿Qué vas a hacer ahora si te dejo ir? Young y yo tenemos un asunto pendiente. Y pienso darle fin. Yo iré contigo. Olvídalo. Espera, necesitarán mi ayuda. Eres solo un niño. Que sabe cómo encontrar a Young. Olvídalo. Espera. Debes encontrar a Young antes de que se vaya a Corea. Lleva al muchacho. Te ayudará a encontrarlo. Viniste aquí a matarme y te llevas mi bendición. Y a uno de los míos. Extraño arreglo. ¿A cuántos han matado ya? A ninguno. Somos amigos. Puedes decírmelo. ¿Es eso lo que estás buscando? ¿Matar a alguien? ¿Y tú? Es decir, si atrapamos a ese sujeto, ¿qué otra opción tenemos? Solo una. Tienes suerte. Tienes suerte que te ayude. Soy un corredor rápido. Soy el corredor más rápido en la costa del Pacífico. No sé, ya te vi correr. Oye, entonces, ¿cómo es que te escapaste del funeral en vez de ayudarme? No me escapaba de ti, cabeza hueca. Escapaba de Young. Me vio. Mira, Sam es duro, pero Young es otra cosa. El contacto y acusa. Vende todo lo ilegal. Es el mayor traficante del barrio coreano. El hombre misterioso. Nadie sabe dónde vive. El único lugar seguro donde va todos los días es a su banco. Es suficiente para mí. Sí, pero tú nunca podrás con Tanaka, su guardaespaldas. Young no va a ningún lado sin él. El tipo parece un maldito gorila. Y nadie se atreve a acercarse si Tanaka está cerca. Es una porquería de tipo. No hables así, niño. Oye, ¿quién te sientes, mi mamá? ¿Y dónde está tu madre? Si nos perdemos, nos reuniremos en el hotel, ¿de acuerdo? Sí, pero no has respondido mi pregunta. Está muerta, contento. ¿Qué edad tenías cuando ella murió? Eso no te importa. Kim tenía razón. Me recuerdas mucho a alguien. Perdí a mi madre a los 10 años. Ya tenemos algo en común, ¿no es así? El banco aún no abre, Sherlock. Mejor dime a dónde vamos. Hablar con alguien. ¿Con quién? Un policía. ¿Qué? Tranquilo. Es mi hermano. Quiero que hables con él. Solo que yo no hablo con policías. Quiero que le digas que viste a Tanaka. Pero no es cierto. Sí, pero él no lo sabe. Y quiero que le digas que viste a Tanaka matando a Kim, ¿de acuerdo? Te preguntarás si estás dispuesto a testificarlo y tú dirás que sí. Eres más torpe de lo que creí. No pienso ir a la corte ni hablar con la policía. Olvídalo. No es parte del trato. Quiero bajar del auto de inmediato. ¿Quieres escucharme solo un minuto? Si le dices a mi hermano que viste a Tanaka, lo arrestará en el banco antes de saber qué está pasando. ¿Y eso qué? Eso deja a Young dentro de su limusina. A solas. Tal vez no eres tan torpe como pareces. Estamos en el estacionamiento. Quédense donde están. El sospechoso está en el banco. Atentos, muchachos. ¿Entendieron? Intentitos, detective. Jeff. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando querías hacer esto tú mismo? Quiero decir, encontrar al miserable que mató a Kim y matarlo. Yo quería hacer lo mismo. Entiendo tu sentir. Y... Me alegra... que estemos haciéndolo juntos. Yo nunca creí que pudiera ser así. Y qué bueno. Despierten, zombis. Ahí está. Ya lo tenemos. No se detuvo en el estacionamiento. Se fue directo al banquero automático. Esto está saliendo mal. Me acercaré más para echar un vistazo. Correcto, Jimmy. Hace exactamente lo que te diga. Te quedarás ahí, con la ventana abierta, porque no quiero que él te vea antes de que tú puedas identificarlo. No te preocupes por eso. Él no me verá a mí. Gracias. Que tenga buen día. ¿Ya estamos ahí? No. Ten prisa, por favor. Oh, cielo, señora. Qué idiota. ¿Qué pasa? Lo perderemos. Ya puedo sentarme. No, aún no puedes levantarte. Vamos, señora, muévase. Ahora, Jimmy. Identificación positiva. Sujétense bien. 18.30, escapa el sospechoso. Solicito asistencia. 18.30, solicito asistencia. El sospechoso va hacia el noroeste, por Harbor. ¡No! Cielos, esto es grandioso. Muy bien, hermanito. Muy bien, hermanito. 21 días en los bueyes. Vamos, vamos. ¡Ay, 21 días en los bueyes! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Keto! ¡Las manos en la nuca! ¡Obedezca! ¡Pon las manos sobre la nuca! ¡Ahora! ¡Haga lo que dice! ¡Obedezca! ¡Despúselo! ¡Quédate en el auto! ¡Quédate en el auto! ¡Pero quiero ir! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡No disparen! ¡Lo quiero vivo! ¡No disparen! ¿Young? ¡Demonios! ¡Esto tiene cincuenta mil voltios de electricidad! ¡De rodillas! ¡Enséñenme las manos! ¡Lo voy a hacer vivo! ¡Adam! ¡Cielos! ¡Funcionó! ¡Adam! ¿Estás bien? ¡Claro que sí, Jeff! ¡Que los paramédicos lo revisen antes de que me lo lleve de aquí! ¡A ti te veré después en la jefatura! ¡Necesito decirte algo! ¡No! 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 Me enteré de que hicieron un gran trabajo. De valor. Hubieras hecho lo mismo, Taylor. No lo sé. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cinco meses y medio. ¿Esto te gustará? Cinco meses y medio. ¡Vamos! Hola. Hola. Lo eché todo a perder. Tú me ayudaste y no te respondí. Yo no te ayudé, Adam. Jimmy no vio a Tanaka haciendo nada. Mentí. Tanaka es un empleado. Solo fue el verdugo que mató a Kim. Young. Él dio la orden. Era la limosina de Young. Supuse que estaría dentro. Te utilicé para llegar a Young. Yo no quería que nada te pasara, Adam. Solo quería agarrar a Young. No pensé bien. Si los Adam somos familia. Sí. Lo somos. Está bien. ¿Y qué me dices de Young? Young. Y si la cruzas... Ya nunca podrás volver. Dr. Switzer, a urgencias. Dr. Switzer, a urgencias. Dr. Warren, 4721. Dr. Warren, 4721. ¿Y bien? ¿Cómo se encuentra? Se recuperará. Tengo que irme. Enfermera Morgan, a la tres. Enfermera Morgan, a la tres. Cuídate mucho, hijo. Young saldrá del país esta noche. Quiere la mercancía fuera de las bodegas antes de que aparezca el barco. Será esta noche, San Pedro, Verde, 60. Asegúrate de estar ahí. Allí estaré. Allí estaré. ¡Hagámoslo! Oye, amigo, ¿qué estamos haciendo aquí? Revisando que todo esté en orden. Por favor, ¿acaso estás loco? Tenemos cosas que hacer. Bien. Dime todo lo que has oído. Ya lo hice. Dilo de nuevo. Correcto. John se encarga de fabricar y lo pone aquí, ¿sí? Hay guardias y trabajadores por todo el lugar. ¿Qué hay en el interior? Es una fábrica con trabajadores. Un bote sale del gran barco para recoger a John y llevarlo a donde quiera ir. Así logró salir del país la última vez que la policía intentó atraparlo. Esperaré hasta la noche. Tú te irás al hotel. Si no lo logró... ¿Lo harás? Sí. Pero si no, recurre a mi padre, el capitán Saunders. Estarás a salvo con él. Atrápalo. Hazlo por Kim. También por mí. ¡Gracias! 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 ¿Me creías que aún funciona? El bote ya debería estar aquí. Mejor vamos afuera. ¡Deprisa! Hay que embarcar todo esta noche. El jefe le urge que este cargamento salga hoy mismo. ¡Vamos, muévete! Cuidado con esas lonas. ¿Así está bien? ¡Suscríbete! ¡Ey tú! ¡Guarda esto! ¡Gracias, amigo! Con cuidado, hay que manejar eso con cuidado. Rápido, tráigale esas cajas. Ayúdate con esto, ¿quieres? Rápido, tiene que salir. Vamos a atacarlo. Es hora del descanso, amigos. ¡Gracias! 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 No te preocupes, estamos preparados. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Yaah! ¡Yaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yaah! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!